Hola, yo soy Tian y esto es Cómo Se Juega, el canal donde puedes descubrir y aprender a jugar muchos juegos de mesa para que los lleves a casa y jueves con familia o amigos. Hoy te enseñaremos a jugar el rey de los dados. Este fue un regalo de nuestros amigos de Juegos Sin Pausa, un editorial con una amplia y muy interesante variedad de juegos que te iremos enseñando en este y otros vídeos más. El objetivo del rey de los dados es crear tu propio reino juntando cartas de personajes y lugares. Podrás obtener estas cartas tirando los dados. Cada una te dará cierto número de puntos. Al final de la partida ganará el jugador con más puntos acumulados. En el rey de los dados nos vamos a encontrar con 6 dados, 65 cartas, 15 de lugar, 10 de castigo y 40 cartas de habitantes. Además vienen las instrucciones del juego. Primero debes clasificar las cartas según sean de lugar, de castigo o de habitantes. Las puedes diferenciar por sus colores. En cada una de las esquinas, cada carta trae los puntos que te dará o te quitará de tu puntuación total. Después de haber separado las cartas, revuelve cada pila entre sí. O sea, revuelve las de lugar con las de lugar, las de castigo con las de castigo y las de habitantes con las de habitantes. Este es un juego de 2 a 5 jugadores y empezará el más viejo de la mesa y seguirán en el sentido de las manecillas del reloj. En cada turno podrás tirar los dados 3 veces. Dependiendo de lo que salga, obtendrás habitantes y o lugares o incluso un castigo que te restará puntos. Toma los 6 dados e intenta sacar una de las cartas de habitantes. Si con el resultado de tu tirada cumples las condiciones de una carta de habitante boca arriba, puedes quedarte con ella. Y si cumples con las condiciones de varias cartas, tendrás que decidirte por solo una. Cuando hayas agarrado una carta de habitante y o una de lugar o un castigo, termina tu turno y pasas los dados al siguiente jugador. Cada carta te dará puntos que sumarán a tu reino y hay algunas que tienen un efecto que te ayudará. Para comenzar a jugar, pon los dados en la mesa al alcance de todos. Después toma las cartas del lugar y acomódalas en 5 pilas de izquierda a derecha. Vas a empezar por la ciudad y asegúrate que la carta de 4 puntos esté hasta abajo, encima la de 3 puntos y hasta arriba la de 2. Luego va la mina en el mismo orden, hasta bajo la de 4, encima la de 3 y hasta arriba la de 2. Después sigue el taller de los gnomos, el pueblo de los orcos y por último el bosque encantado. Asegúrate de que todas las pilas estén en este orden, hasta bajo la de 4 puntos, seguida de la de 3 y hasta arriba la de 2 puntos. Después toma las cartas de castigo y ponlas boca abajo a la derecha de las pilas del lugar. Deja un espacio para la pila de descarte o las cartas que ya no se utilizarán en el juego. Después de haber barajado las cartas de habitantes, ponlas a la izquierda de las pilas del lugar y toma las primeras 5 y colócalas debajo de las cartas del lugar para empezar a jugar. Para comenzar tu turno, toma los dados. Con ellos tendrás la oportunidad de tirar 3 veces y completar lo que te pide alguna de las cartas de habitantes para poder llevarlas a tu mazo real. Entre cada turno podrás escoger con qué dados seguir jugando. No importa si descartaste algunos, en tu siguiente turno podrás volver a utilizarlos. Si en cualquiera de tus 3 tiros cumples lo que dice una de las cartas de habitantes, podrás llevarla a tu mazo real. Al tomar una carta de habitantes queda un hueco vacío. Para llenarlo deberás recorrer de izquierda a derecha las demás cartas hasta que el hueco quede en el extremo izquierdo. Y después colocarás una nueva carta de habitantes de la pila a tu izquierda. Si con alguno de tus 3 tiros logras completar lo que te pide una carta de habitante y esta coincide en color con la carta de lugar, podrás llevarte la carta de habitante y la carta de lugar sumando sus puntos. Cuando las pongas en tu mazo real, pon primero la carta de lugar y luego la carta de habitante. Recuerda llenar los huecos que dejan las cartas de habitante, recorriendo de izquierda a derecha las que necesites y poniendo una última en el extremo izquierdo. Si al término de tus 3 tiros no logras completar nada de lo que te piden las cartas de habitantes, deberás tomar una carta de castigo de la pila de la derecha. Al tomarla también deberás descartar la carta que está hasta la derecha. Recuerda recorrer todas las cartas de habitantes de izquierda a derecha y colocar una nueva en el extremo izquierdo. Recuerda que debes hacer esto cada vez que alguien tome una carta de habitantes o una carta de castigo y se descarte la de hasta la derecha. Las cartas de castigo tienen puntos negativos que deberás restar al final de la partida de tu puntuación final. El ricachón presumido. Para obtener esta carta deberás tirar puros números pares con tus dados o puros números impares. La elfo arrogante. Con esta carta deberás lograr una serie de números consecutivos dependiendo del número de dados que te pida la carta. Esta carta tiene un efecto. Cuando llegue tu turno y esta carta sea la primera de tu mazo real podrás tirar los dados cuatro veces en lugar de tres. Para obtener al enano gruñón deberán coincidir los números de tus dados con los que te está pidiendo en la carta. Con el gnomo alocado deberás sacar el color que se muestra en tantos dados como aparecen en la ilustración. El orco mimoso. Con el resultado de los dados debes sacar números iguales para replicar el patrón que viene representado en cada carta. Tú escoges qué número representa qué figura del patrón del orco mimoso. Con el duende singular debes obtener el mismo color en tantos dados como aparecen en la ilustración. Dependiendo de tus tiros puedes ir cambiando qué color escoger. El talentoso aprendiz de mago. Con esta carta debes sacar los colores que se muestran en tantos dados como aparecen en la ilustración. El talentoso aprendiz de mago. Con esta carta debes sacar los colores que se muestran en tantos dados como aparecen en la ilustración. El efecto de esta carta es que cambiará su valor dependiendo de cuántas hayas logrado ganar. En la cuenta final, si tienes una, valdrá un punto. Si tienes dos, cada una de estas valdrá dos puntos y así sucesivamente. Para ganar el hipnotizador, el tiro completo de tus 6 dados debe ser igual o menor a 12. El hipnotizador tiene un efecto muy especial. Cuando logras ganarla, además podrás llevarte la carta que está a su derecha. Y además, si la carta de la derecha coincide en color con la carta del lugar, podrás llevarte las tres al mismo tiempo. Al hacer esto, dejas dos huecos vacíos. Recuerda que siempre que tengas huecos, deberás recorrer las cartas de izquierda a derecha hasta que queden del lado izquierdo y poner nuevas cartas del mazo de habitantes. Pero si ganas el hipnotizador y se encuentra hasta el extremo derecho, solo te llevarás la carta del hipnotizador. Para llevarte al dragón, la suma de los puntos de tus 6 dados debe ser mayor o igual al valor indicado. Dale esta carta al jugador que tenga más puntos para que tengas oportunidad de ganar. O de plano, dásela al que peor te caiga de la mesa. El juego puede terminar de tres maneras. Cuando alguien gana una carta de habitantes y cuando las recorres hacia la izquierda, ya no tienes el mazo de cartas de habitantes para poner debajo del lugar. Otra forma es cuando en un tiro nadie logra nada y ya no hay castigos para tomar. Cuando se acaba la pila de castigos, se acaba el juego. Y por último, cuando al principio del juego se pusieron de acuerdo si se acababa una pila de lugar en un turno, ahí acababa el juego. Entre todos los jugadores deben llegar un consenso de cómo quieren terminar el juego. Al terminar la partida, cada jugador deberá sumar los puntos que ha obtenido y debe restarle los puntos negativos que tuvo. La suma total son los puntos que acumuló. El jugador con más puntos ganará la partida. Rey de los dados es un gran juego que combina suerte y estrategia. Será muy divertido para jugar con familiares o amigos. Espero que este video les haya ayudado para aprender a jugar. ¿Están listos para construir su propio reino? Muchas gracias a juegos sin pausa por el rey de los dados. En la descripción del video te dejamos un link para que visites su página y encuentres muchos y muy divertidos juegos que te enseñaremos en más videos. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas de nada. Si quieres ver contenido extra, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales donde publicamos tips, atajos y muchas sorpresas más. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Tik Tok, arroba como se juega MX. Gracias por descubrir con nosotros el rey de los dados. Yo soy Tian y esto fue como se juega. Nos vemos en el próximo video. Bye.